a ver señores antes de que muera porque estoy a las patas hoy vamos a hablar de la medalla del first saturday la medalla de first saturday quizás la medalla que más vas a demorar en llegar al nivel onyx puesto que nos requiere un número de 36 eventos y esto cómo funciona pues la medalla o al menos el contador de la medalla va subiendo un punto cada vez que tú vas participando en un first saturday criterios que se tienen que cumplir para que se cuente como válido lo vamos a tocar después pero tienes que tener esto bien en claro solamente va a contar una vez al mes así que si por o por ve o por cosas de la vida puedes participar en más de un first saturday en el primer sábado del mes porque por eso es el nombre la oferta tu día primer sábado pues simplemente te va a contar una vez y de preferencia para lo que es el doble ap te contará para el first saturday donde hiciste mayor ap y ahora qué es lo que necesita para que una fs sea dicho como que satis satisfactorio pues no es simplemente reunirte con la otra facción porque si el índice ingres first saturday se unen ambas facciones y comenzar a luchar por los portales pero que se requiere primero que lo registren de una buena manera y que aparezca en inglés punto com barra eventos en la sección de first saturday si ya sale ahí pues están un paso más cerca a que sea un first saturday válido porque otra cosa que también se pide es que por lo menos haya 10 asistentes al first saturday y que el mínimo por facción sea un mínimo de tres significa que si hay si hay 10 participantes pueden ser siete la resistencia pero en lo que son los iluminados tiene que ser un mínimo de tres supongamos que hay 25 participantes no importa qué facción tenga mayor participantes los agentes de la otra facción que tienen menos cantidad por lo menos tienen que ser un mínimo de tres agentes que estén participando ahora hablemos de la fe pues han dado nuevos criterios y nos están pidiendo que en el first saturday por lo menos a partir de este mes tengamos que lograr un mínimo de 5 mil de ap en la ventana de medición para poder este ser digamos seleccionados para el doble ap pero vamos a la primera mente de medición cuando el fs comienza el momento dado la hora exacta en que se pone en la página oficial de los eventos ahí es donde comienza a aparecer el portal de registro el portal de registro lo vas a ver adornado con un ornamento triangular al momento de hackearlo significa que ya te registras igual te tienes que registrar con el coordinador del evento por futuros problemas que puede haber ahora la ventana de medición no está dentro del primer hack que has hecho es comienza a la primera hora después de que comienza el evento significa pongamos que el evento comienza a las 12 de la tarde en punto va si quieres le das este hackeas de directamente el portal de registro y ya está la ventana de medición que es netamente para ver cuánto ap te van a dar después al cabo una semana máximo creo que es es una hora después significa que si el evento comienza a las 12 a la una comienza a contar el ap y acaba a las 3 entre la una y tres de la tarde tú tienes que hacer por lo menos por lo menos 5000 de ap para que te den un doble ap en días posteriores ahora el máximo de doble ap que te pueden dar es 500.000 significa que si tú haces 700.000 de ap en esa ventana de medición simplemente te van a dar un bonus de 500.000 de ap el doble ap aplica solamente para los primeros 500.000 ap que hagas dentro de esa ventana de medición sin embargo ya que lo debemos de tener la amenaza del leps en oscuro nos dieron un bonus de por tres en ap en este mes de junio ya este sábado que está bien no significa que el máximo de ap va a ser un millón que podemos obtener pero las reglas son iguales esto que crece dale haces 500.000 de ap dentro de la ventana de misión que ya dijimos es comienza a la una hora después de que comenzó el evento hace el 500.000 de ap tu 500.000 de ap te lo quedas tranquilito pasan los días y te va a llegar el bonus de ap y te van a dar un millón de ap porque porque en este fs especial es un por tres lo normal sería que te den 500.000 de ap extra como bonus pero como hemos dicho ya clases a que hemos ganado bueno hemos detenido la amenaza de leps en oscuro nos están dando un por tres y por esta razón nos están dando un millón sin embargo sólo es por este mes significa que los meses posteriores va a ser totalmente igual necesitamos hacer mínimo 500 500.000 de ap como mínimo para poder obtener este bonus de ap y como máximo nos van a dar 500.000 de ap como bonus ahora hay que hablar de algo que no estamos muy seguros porque dice lo siguiente el tiempo de misión de ap es dentro el primer hackeo que hagas dentro de esa ventana de misión hasta el último hackeo sin embargo en los últimos fs hemos tenido agentes que simplemente hackearon una vez les cayó el bonus y también recibieron su contador de medalla o su medalla si en el caso de que hayan sido el primer fs queremos pensar que esta cosa va a cambiar o que están haciendo cambios y que por lo tanto es un poco engorroso y que al avanzar el tiempo va a ser un poco más fácil de desarrollar todo esto es por eso que les estoy diciendo si bien es cierto que están hackeando el portal de registro aún así deben registrarse con el coordinador de cada facción que está en el lugar esto es por posibles problemas que puede haber los posibles problemas pueden ser como que has participado en el fs el contador no sube o no recibe la medalla así como los bonos de ap otra advertencia también para las personas que pueden hacer recursos o sea niveles 16 en adelante no porque solamente ellos pueden hacerlo es de que se están planeando hacer recurso lo hagan 24 horas antes del evento puesto que están diciendo que puede haber problemas de que como no no avisaron porque a nadie le avisa es que vas a recorrer el sector del botón como no avisaron es posible que la pc cuente mal y no te llegue el bonus o que por lo tanto no te cuente absolutamente para nada es por eso que están diciendo que si vas a recorrer hazlo por lo menos un día antes del evento yo recomiendo dos días en el caso de caiga un problema pero no se han reportado casos pero están mandando ahí como diciendo por por si acaso no la caen así que hagan eso ahora para los que se preguntan que porque la ventana de medición de ap es una hora después si ya estamos dando una hora de inicio del evento simplemente la gente sin puntual decimos a las tres comienzan aparece cinco y media cuatro y media así que por eso estamos diciendo comienza el evento les damos una hora para que se reúnan y comenzamos a medir el ap recuerda que tienes que hacer por lo menos cinco mil de ap para que seas factibles no bueno para que te seleccionen para tener un bonus por dos de ap que es lo normal no es lo normal ahora como ya había dicho al principio de este vídeo si por azar es de la vida eres capaz de participar en más de un first saturday en el mismo día o en el mismo fin de semana porque hay casos especiales en que el first saturday a veces es domingo sigue siendo fs porque sería first sunday así que vamos a ponerlo ahí si por azar es de la vida puedes participar en múltiples eventos no vas a tener el bonus por cada evento simplemente vas a tener el bonus por el evento donde has hecho mayor cantidad de ap ahora con el tema del contador tampoco te van a contar todos los eventos de que participara simplemente te voy a contar uno porque porque te cuenta una vez al mes es por eso que decimos que nos vamos a demorar un poquito más para poder llegar a la onis porque haber con 36 eventos tengo que ir tres años seguidito y yo como que ya ha faltado y ni siquiera sacado la medalla plata cuando ya muchos la han sacado yo siempre tengo que tengo cuatro así que dios mi garganta está pero hasta las patas así que antes de seguir muriendo déjame los comentarios cualquier duda que las estaré respondiendo durante el día hasta antes de este sábado que es nefer saturi y espero poder ir porque mi garganta está hasta las patas de verdad así que agentes no olviden espero en su ciudad construyan destruyan pero sobre todo diviértanse y a ver y mándenme una pastillita chao